Es difícil pero es lo que más me gusta, es lo que amo este territorio, soy parte de Cierra la Ventana particularmente, hace 15 años que vivo. Tuve que ver, le contaba a los chicos, yo soy de Pringles pero me sentí por familiares y demás siempre de esta región y tener la posibilidad que me dio Susana de estar en la Secretaría y poder mostrar el territorio y sentir lo propio es lo que nos hace fácil la comunicación. Un poco vender el destino uno a uno, yo no conocía a ninguno de los chicos y por ahí nos cuesta mucho el venderlo a alguien que va a promocionar después del destino de otro lugar. Entonces cómo poder mostrarle la pasión que nosotros le ponemos por este lugar y que ellos se llevan ese mensaje. Así que eso, nada más. Gracias.